Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, siempre deseándoles lo mejor de lo mejor y les mando un cordial saludo a la distancia. Ok, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a dar respuesta a el cuestionario que por ahí les hemos dejado en una clase anterior. Recuerden que son ocho preguntas, pero la pregunta número ocho, esa la van a contestar de manera personal. Van a plasmar lo que es su idea sobre esta actividad. Ok, bueno, como les había mencionado en el video anterior, les habíamos comentado que un ecosistema es un lugar en la naturaleza donde se encuentran seres vivos como pájaros, insectos y plantas. El medio que lo rodea es el agua, el aire y el suelo. Y también tenemos las relaciones que existen entre ellos. La pregunta número dos, ¿qué es el clima? El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etcétera, y cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. Cada uno de los ecosistemas cuenta con un clima diferente. ¿Sale? Entonces también tenemos la pregunta número tres que dice, ¿qué es la latitud? Aquí vamos a encontrar qué es la distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos sobre los meridianos. Esta pregunta la puedes acompletar también en tu clase de geografía. También tenemos aquí la respuesta de la pregunta número cuatro que dice, ¿qué es la profundidad, la profundidad del agua? Tomen en cuenta lo siguiente, la profundidad del agua es la del océano, varía dependiendo de las zonas del relieve oceánico, pero resulta escasa en comparación con la superficie. Se estima que la profundidad mide es de aproximadamente 3,900 metros. La parte más profunda se encuentra en las fosas de las marianas, alcanzando los 11,034 metros de profundidad. Imagínense, ¿eh? ¿Creen ustedes que un buen nadador pueda llegar hasta esa, hasta esa profundidad? Bueno, habrá que investigarlo, ¿verdad? También tenemos la pregunta número cinco que dice, ¿cuántos ecosistemas existen? Fácil y rápido, 12, ya los habíamos mencionado en el video pasado. ¿Cuáles son estos? Son el mar abierto, arrecidios de coral, la costa, los banglares, los lagos, la selva, la sabana, los pastizales, el desierto, el bosque templado, el bosque de coníferas y la tundra alpina, ¿vale? Y también tenemos la pregunta número siete que nos dice, ¿en el estado de San Luis Potosí qué tipo de ecosistemas podemos encontrar? En San Luis Potosí predominan los matorrales, ¿sí? Que se distribuyen en la mayor parte del centro, norte y oeste de la entidad. Los bosques de encino y conífera se localizan en las partes altas del centro y el oriente. Los pastizales se ubican en el oeste y en la porción este, en lo que corresponde a la región huasteca, allá donde preparan unos riquísimos sacahuiles y también se realizan buenas, buenas actividades. Ok, chicos, hasta aquí vamos a dejar este pequeño videíto y nos vamos a ver en nuestro siguiente videoclip. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes para que continúen en nuestra siguiente clase. Bueno, nos vemos. Les mando un saludito a la distancia. Cuídense mucho, pongan el sigel y sobre todo usen su cubrebocas. Que no se les olvide realizar mínimo 30 minutos de ejercicio al día. Adiós.